Rita Delgado, gracias por atendernos. Intensa actividad por estas horas en AEMA debido a que se están entregando las canastas de útiles. Sí, la verdad, buenos días a gusto. Nosotros desde el día viernes que recibimos lo que fue la partida de útiles, estamos trabajando a full, prácticamente desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas se ha entregado. Digo, esto viene en una buena evolución, la verdad que se ha entregado a todo el departamento, ya se ha enviado lo que es Gomenzoro, ya se ha enviado a Brum, a Bella Unión, y estamos terminando de entregar acá lo que es la ciudad de Artigas. ¿Cuántas canastas aproximadamente se van a repartir en todo el departamento? ¿Cuántas armaron? Nosotros recibimos un listado de recursos humanos y basado prácticamente en los funcionarios, aproximadamente unas 1.000, 1.500 canastas. Justamente, ¿hubo algún inconveniente con ese listado o han tenido algún problema con los compañeros municipales? Sí, nosotros hay personas que han venido y han rebotado. Te puedo mostrar, por ejemplo, lo que es el listado. Muchos funcionarios han venido, se dice el número de cobro, nosotros lo buscamos y no figura en el listado gusto. El tema es que tienen que pasar por recursos humanos y actualizar lo que es su familia. Porque nosotros pedimos a recursos humanos y basado en eso fue lo que se compró la cantidad de útiles, donde dice interés municipal de Artigas, beneficiario de funcionarios. No están figurando porque hay una desactualización en la base de datos, tienen que ir a recursos humanos, decir, tengo tres hijos a cargo, por ejemplo. Exactamente, va a recursos humanos, actualiza los datos, le entregan una nota así y esta nota dice que la persona tiene hijos a cargo, quiere estar a cargo los beneficiarios y nosotros la entregamos sin ningún inconveniente. La idea de ustedes obviamente es repartir la mayor cantidad de ganas posible. Sí, no, la idea es cubrir prácticamente todos los funcionarios que tengan hijos a cargo o tengan nietos a cargo también. Esta buena iniciativa, como siempre, lo felicitamos. Repasemos el lugar donde estamos y el horario y hasta cuándo. Sí, nosotros hoy nos estamos trasladando lo que es para el frente por la avenida del Ecuador. De 8 a 18 horas hasta el último cuaderno que tenga lo vamos a entregar. Felicitaciones y gracias. No, por favor, a ustedes.